Hoy tu cuerpo leo ritmo a mi corazón hambriento y ya nunca será el mismo que fue ayer Tú te sientes la culpable de robar todo mi tiempo y no valdría nada si no es para ti Estamos los dos calados, la lluvia sigue cayendo cuando siento que tu amor no es para mí Solo oigo esas palabras, lo demás va embudeciendo Tú te sientes la culpable y no es así Hoy tu cuerpo leo ritmo a mi corazón hambriento y ya nunca será el mismo que fue ayer Tú te sientes la culpable de robar todo mi tiempo y no valdría nada si no es para ti Tú no te preocupes, el sol está saliendo y las nubes saben que se acerca el fin Se ve que la tormenta pasará en cualquier momento y lo más importante es que tú estás aquí Y hoy tu cuerpo leo ritmo a mi corazón hambriento y ya nunca será el mismo que fue ayer Tú te sientes la culpable de robar todo mi tiempo Y no valdría nada si no es para ti Que esto es toda la vida, eso mismo repitiendo No podré sentirme muy lejos de ti Pues mi corazón se muere por llenar tu pensamiento Tú te sientes la culpable de robar todo mi tiempo No valdría nada si no es para ti No valdría nada si no es para ti No valdría nada si no es para ti